Hola, traders. Aunque bueno, realmente este vídeo no va dirigido a todos los traders. También va dirigido a otras personas que tengan intereses de cómo comenzar un proyecto online. ¿Vale? Estoy... Disculpad, pero estoy preparando la retransmisión en directo en YouTube. Y... Bueno, es que voy a retransmitir este vídeo en directo. Lo voy a hacer en un directo y lo voy a retransmitir en YouTube, en Face. Lo estoy retransmitiendo. ¿Vale? Y también lo puedo retransmitir en Instagram, si puedo, que no lo sé. A ver. Sí, yo creo que sí. A ver. Disculpad un segundo. Así también doy tiempo a que os conectéis. ¿Vale? Perdonad, a ver. Vamos a ver. Hola, Toni. ¿Qué tal? Buenas noches desde España. Voy a compartir, Toni, una historia. Mi... Parte de mi historia como emprendedor. En la que... Cuento como... Como gané dinero con el programa de afiliados de Amazon. Y... Y voy a contar cómo lo hice, ¿no? Por si alguno de vosotros os interesa y lo queréis hacer. Que además lo puede hacer cualquier persona y... Es... Es... No es fácil si no sabes hacerlo, pero una vez que lo sabes hacer, pues bueno. Se puede, se puede conseguir. Y os lo digo porque... Porque yo lo he hecho, ¿vale? Y me lo he pasado francamente bien. Disfruté mucho con ese proyecto. A ver. Disculpad. Tengo la ventana del chat. Está perfecto. ¿Vale? Vale. Y ahora voy a comenzar a transmitir también en Instagram. ¿Vale? Disculpad por la tos, pero... A veces estas cosas... Vamos a ver. Estoy a punto de transmitir en Instagram. ¿Vale? Bueno. Pues voy a comenzar... Voy a comenzar a contar la historia para que quede grabada y ya... Bueno, quien quiera que la pueda... Que la pueda... Que la pueda ver en la página de Face, en la página de... En YouTube. ¿Vale? O directamente en... En Instagram si queréis. Veréis. Bueno, a ver, perdonad. Pero tengo... No sé si el móvil... A ver. Está yendo bien la conexión. Ahora parece que sí. Bueno, pues como digo, la... La emisión en directo de hoy no versa sobre trading, que sabéis que es lo que me gusta. No va sobre trading. No voy a operar la última media hora ni los últimos minutos de la sesión americana de Wall Street. Ahora lo que voy a compartir con vosotros es una historia del por qué. Estoy lanzando el proyecto de curso-trading.com, ¿vale? Para que entendáis un poco. Veréis. Yo soy un trabajador por cuenta ajena. Yo tengo mi trabajo como lo puede tener cualquiera de vosotros. Lo que pasa es que hace unos años... Hace cinco años o seis años... No, hace siete... Hace siete años... Lancé mi primer proyecto online, ¿vale? Mi primer proyecto online... Fue una web... De emprendedores que se llama... TodoStartups.com Fue una web que me ocurrió mucho y en este proyecto tuve dos socios. La verdad es que nos lo pasamos genial. Nos lo pasamos francamente bien. Es esta web que estáis viendo... Que os estoy poniendo en pantalla ahora, ¿vale? Bueno, pues esta web de TodoStartups es una web... Es un proyecto realmente que diseñé para... Y va destinado a los emprendedores e inversores de habla hispana Relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías. Yo creo que ya a estas alturas de la película casi todos tenéis que saber lo que es una startup. Una startup es una empresa de reciente creación con poco capital y con muy alta proyección Pues el tipo de producto o servicio que desarrolla o que vende, ¿no? Bueno, pues yo la cuestión es que me lancé el proyecto y la verdad es que lo conseguí posicionar bastante bien. Llegamos a tener 20.000 seguidores en Twitter, 11.000 o 10.000 en Face, unas 100.000 visitas al mes, 80.000, 90.000 visitas mensuales y una comunidad de emprendedores que nos escribían para que hablábamos de sus proyectos, para hacerle entrevistas. La verdad es que fue un proyecto fantástico. Bueno, pues lo que ocurrió con este proyecto fue que como consecuencia de tener un trabajo por cuenta ajena, como os digo, yo tengo mi trabajo, ¿vale? En el que estoy todo el día involucrado. Es un trabajo que además me encanta y con el que disfruto mucho. Entonces, yo estos proyectos online y este fue el primero, todo startup, estos los desarrollo siempre en mi tiempo libre. Es decir, yo me levanto por la mañana a las 5 de la mañana, esto lo hago desde hace muchos años, ¿vale? Me levanto a las 5 de la mañana y de 5 a 7 o 5 a 7 y media, pues ese tiempo lo dedico a trabajar, ¿vale? Por las noches como estoy haciendo ahora mismo, pues igual, todo el tiempo que tengo libre lo dedico a pensar nuevas formas de ganar dinero, ¿vale? Bueno, pues y en trabajar en ellas, en probar, en probar cosas. El objetivo es probar, hay que ser emprendedor porque yo tengo una frase que me gusta mucho usar y es que si no haces cosas, no pasan cosas, ¿no? Y por eso me esfuerzo todo lo que puedo, ¿vale? En trabajar, en probar, en desarrollar. Esto que voy a contar ahora requiere unos conocimientos técnicos, no voy a decir importantes porque yo no soy ningún experto, pero sí puedo decir que avanzados, ¿vale? No en montar la web ni en contratar un hosting, sino en el desarrollo que lleva detrás. No hablo de diseño, hablo de programación. Esta web por detrás funcionaba sola. Tenía un montón de procesos que cogían las entrevistas, las formateaban, las publicaban. Tenía robots que las publicaban directamente en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Bueno, la verdad es que era una auténtica basada. Y lo que pasó con este proyecto fue que llegó un momento que ya no pude dedicarle la atención que se merecía para poder seguir avanzándolo. Y le propuse a mis socios venderlo. Entonces buscamos un comprador y apareció un comprador. Este proyecto lo vendimos por una cantidad de dinero para nosotros satisfactoria. La verdad es que fue un proyecto muy bonito, ¿vale? Y el fin del proyecto también fue muy bonito porque lo dejamos en manos de una persona que ahora mismo es el líder de este proyecto, de todo startup. Sigue siendo una web de emprendedores y de inversores de habla hispana fantástica, ¿vale? Yo recomiendo que la veáis. Y lo ha sabido desarrollar muy bien y le está metiendo los recursos y lo está moviendo a nivel de publicidad y marketing todo lo que yo no pude moverlo ni nosotros pudimos moverlo como consecuencia de tener nuestros trabajos. Entonces, al vender este proyecto lo que hice fue, ahí comenzó mi etapa en el mundo del trading. Allá por el año 2000, finales de 2014, 2015, ¿vale? Yo siempre digo que llevo cuatro años haciendo trading y son tres años y pico, cuatro años más o menos, ¿vale? Cuando vendí este proyecto, aparte de esos beneficios, lo dediqué a comenzar a aprender trading. Y lo que pasó fue que me pegué varios golpes y perdí varias cuentas reales, investí en formación, probé un montón de plataformas, perdí cuentas reales, por supuesto. En fin, la verdad es que me lo pasé genial. Me gasté mucho dinero en trading, perdí mucho dinero en trading, que yo ahora convierto, quiero entender, ¿vale? Y entiendo que eso fue una inversión para mí, ¿vale? De hecho, gracias a todo ese dinero que invertí en formación y en el mercado real, es lo que me permite estar aquí ahora con vosotros. Entonces, llegó un momento en el trading que me desanimé mucho, que dije, tío, esto no es para mí, qué putada, he perdido pasta, esto no puede ser, tal. Y lo que hice fue volver a pensar nuevas formas de ganar dinero. Y ahí fue donde descubrí el mundo de los afiliados, ¿vale? Yo creo que el mundo de los afiliados, bueno, yo creo que los afiliados, mejor dicho, todos sabéis lo que es, ¿no? Lo que son, y si no, pues os lo cuento yo. Un afiliado son esas personas que ganan dinero por referenciar a otras marcas, ¿no? Y eso fue lo que hice yo. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar, o sea, busqué por internet, me informé de un montón de nuevos modelos de negocio online. Y bueno, y el tema de los afiliados a mí me encajaba por los conocimientos que tenía de programación, ¿no? Porque sabía programar, me gustaba y era una forma que yo tenía de invertir mi tiempo ocioso por la mañana temprano de 5 de la mañana a 7 de la mañana en programar mis webs, mis robots y ver si podía conseguir clientes para los afiliados. Buscando un programa de afiliados interesante y potente y que fuera serio, ¿vale? Llegué a Amazon, ¿vale? Yo creo que Amazon, pues todos los conocemos, ¿no? O sea, Amazon es esta web que veis aquí. Yo esta historia la he contado en alguna charla que he dado sobre este asunto, ¿vale? Y voy a contar algo parecido. A ver, ¿qué es Amazon? Amazon es la mayor tienda online que hay ahora mismo, bueno, exceptuando Alibaba, ¿vale? Que es la Amazon china, ¿vale? Pero todos sabéis lo que es Amazon, ¿no? Bueno, esta es la publicidad de Amazon, muy bien. Entonces, en Amazon se pueden hacer tres cosas, básicamente. La primera es comprar, que yo creo que todos sabéis, todos conocéis ese uso de Amazon. Todos compramos en Amazon o la gran mayoría de nosotros, ¿vale? Entonces, la primera cosa que puedes hacer es comprar como un usuario normal. La segunda cosa que puedes hacer es vender. Tú, si tienes un negocio o tienes un producto, lo puedes ofrecer en Amazon y lo puedes vender, ¿vale? Eso está claro. Tú te suscribes al programa, no sé cómo se llamará ese programa de Amazon, y entonces, pues tú te creas tu tienda ahí online en Amazon, vende, Amazon se lleva una comisión de los productos que vendes a través de ellos y ya está, ¿vale? Y además está francamente bien. Bien, esto está relacionado, tiene una derivada, esto de vender en Amazon, que se llama Drawshipping, que es un modelo de negocio que la verdad es que no está mal. Os lo digo porque igual, si estáis interesados en lanzar algún proyecto online, esto que os voy a contar os interesa y, bueno, os va a interesar seguro, porque es una experiencia que es una pasada, y el Drawshipping, pues quizás también os interese, ¿vale? Porque es una forma muy sana también de intentar lanzar un negocio online y de intentar monetizarlo, que es lo más importante. Bueno, pues en Amazon se puede hacer tres cosas. La primera es comprar, la segunda es vender, eso está claro, y aquí abro un paréntesis y os recomiendo que busquéis información sobre Drawshipping, ¿vale? Y vais a saber lo que es. Y la tercera cosa que se puede hacer en Amazon es ganar dinero referenciando sus productos, ¿vale? Para eso Amazon tiene lo que se llama un programa de afiliados, que de forma que Amazon te dice, mira, bueno, la web de los afiliados es esta, afiliados.amazon.es. Entonces, bueno, yo entro aquí, yo tendría que entrar con otra cuenta, porque esta no es la mía, pero bueno, lo podría hacer incluso, la verdad es que me da un poco igual. A ver. Vale, bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es entrar a mi cuenta de afiliados de Amazon, ¿vale? Y esta es la cuenta de afiliados de Amazon. Esto es lo que tú ves cuando te das de alta en el programa de afiliados de Amazon. Y esto es una web que solamente pueden ver los afiliados. Y en esta web, Amazon lo que hace es decir, oye, mira, si tú quieres ser afiliado nuestro, te ofrecemos esta página web con un montón de información para que tú puedas promocionar nuestros productos y los clientes y las ventas que hagamos a través de tus enlaces de afiliados, pues tú te llevas una comisión. Y yo dije, bueno, pues esto tiene buena pinta. A ver cómo funciona, ¿vale? Pues el cómo funciona es bastante sencillo. Aquí en esta página de afiliados, tú puedes, te puedes crear enlaces a cualquier tipo de producto o de sección en Amazon. Entonces, digamos que yo me creo un enlace, bueno, de hecho, no voy a explicar cómo funciona esto porque no es el objetivo del vídeo. El objetivo del vídeo es contar un poco mi historia, ¿vale? Porque es como a poco es divertida y luego veréis por qué. Todo lo que veis aquí son las cosas que te dice Amazon. Mira, si tú promocionas esto con los enlaces que yo te doy, tú vas a poder ganar dinero con esto. Te voy a dar una comisión por cada venta que hagas. Las comisiones, hay una tabla aquí en esta página web en la que te explican la estructura de comisiones de cada producto. Pues un libro, si vendes un libro, pues tiene una comisión mayor que si vendes un portátil. Me refiero en porcentaje, en cuantía evidentemente es mayor porque un portátil vale más, ¿vale? Pero de un libro a lo mejor es del 3,5% y le da un portátil, porque pertenece al mundo de la electrónica, pues es del 1%, ¿vale? Entonces hay una tabla en la que te especifican exactamente qué comisión te dan por cada producto. Y dije, bueno, pues esto tiene buena pinta. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una web y publico y escribo sobre artículos de Amazon y los promociono en redes sociales? Promociono la web en redes sociales. Y dije, pues voy a probar. Entonces lo hice. Y vi que efectivamente esto funcionaba. hice alguna venta, la gente, además esto lleva unas métricas tremendas. Es decir, el programa de afiliados de Amazon, y esto no lo digo para venderos nada porque a mí ya esto me da igual y luego entenderéis por qué, ¿vale? Pero el programa de afiliados de Amazon es de los más robustos y más serios que hay. La verdad es que es una auténtica pasada. O sea, ellos además te pagan todos los meses. Yo llevo con esto ya unos 3 años, 2015, unos 2 años, 2 años y poco llevo con el programa de afiliados y pagan religiosamente todos los meses. Te dicen exactamente, tienen una central de informes que veis aquí en la que te dicen, bueno, y te dan una gráfica súper detallada, absolutamente... Esto es de una de las cuentas que tengo, ¿vale? Te dan una gráfica súper detallada de todo, el número de clics, lo que has vendido, por familias, por todo. Es súper, 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 súper detallado, ¿vale? Y lo mejor es que te pagan, que son súper serios, ¿vale? Y es Amazon, que no estamos hablando de ninguna web de estas raras, que no conoce nadie, ¿no? Entonces me decidí diseñar un proyecto sobre el programa de afiliados de Amazon. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, si yo me creo una página web que tenga como objetivo vender productos de cualquier tipo, porque yo puedo escribir en esa página web sobre cualquier producto que venda Amazon, imaginaros, ¿vale? O sea, yo puedo vender, yo puedo escribir sobre lo que quiera, yo puedo vender cualquier producto que tenga Amazon, es una pasada, de todo, ¿vale? Entonces dije, joder, empecé a escribir y dije, bueno, ¿y de qué escribo? De portátiles, de electrónica o de electrodomésticos o de zapatos. Recuerdo que por esa, hace dos años y medio o tres, las páginas web que vendían zapatos online estaban súper de moda e incluso se anunciaban en televisión, ¿no? Podía escribir portátiles, de ordenadores de gaming, de consolas, de videojuegos, de zapatos, de vestidos, de ropa para bebé. Porque realmente se puede escribir de lo que tú quieras, porque es de todo. Entonces tenía que encontrar la familia de productos más adecuada y que más difusión tuviera. Porque yo me iba a montar una web y yo iba a escribir sobre esos artículos y los iba a promocionar en mis redes sociales con el objetivo de vender esos productos y ganar una comisión. Entonces empecé así y me di cuenta que el trabajo era un poco duro. Entonces dije, y no habrá ninguna forma Amazon, seguro que tiene una API que te permita consultar información sobre sus productos. Una API es una herramienta que te dan algunas páginas web para que tú puedas, si eres programador, para que tú puedas programar procesos que permitan hacerle consultas. Entonces descubrí que efectivamente Amazon, y la verdad es que no esperaba menos, tenía una API completa desarrollada para afiliados. ¿Y qué se puede hacer con esa API? Pues yo me leí la documentación y con esa API se puede hacer casi de todo. Tú te puedes diseñar una página web tuya propia y puedes programar en esa página web con la API de Amazon para que los usuarios compren productos, los añadan a tu carrito y ejecuten toda la compra a través de tu página web. ¿Vale? O sea, es una API completísima. Y dije, anda, pues voy a ver qué puedo hacer con esta API para ver si realmente yo puedo hacer consultas a Amazon cada tres horas y preguntarle, por ejemplo, a Amazon, oye Amazon, por categorías, dime cuáles son los productos más vendidos de la sección de peluquería, de la sección de bricolaje, de la sección de electrodomésticos, de la sección de bebés, de la sección de música, de la sección de libros, de la sección de películas, y me di cuenta que sí podía hacerlo. Dije, pues si la API me permite Amazon, me permite preguntarle a Amazon mediante unos procesos y mediante programación, me permite preguntarle, con una serie de limitaciones, pero en cuanto al número de consultas por segundo, pero lo mío no era tan fuerte, ¿no? Me permite preguntarle, oye, dime qué productos son los más vendidos, o los más baratos, o los más caros de una categoría. Dije, pues qué pasa, o qué podría pasar si yo me hago unos robots, unos procesos, yo me hago unos programas que lo que hacen es preguntarle cada dos horas, por ejemplo, a Amazon, pues eso, cuáles son los zapatos de mujeres más vendidos, cuáles son los vestidos de mujeres más vendidos, cuáles son los electrodomésticos más vendidos, las lavadoras más vendidas, y esos robots lo que hacen es publicar automáticamente ese contenido en mi página web. De esa forma yo iba a conseguir mucho contenido en mi página web, para poder promocionarlo, ¿no? Y dije, pero bueno, eso puede tener un problema. Y es que Google, vosotros sabéis el rollo ese de que si Google detecta una página web con contenido duplicado, pues la penaliza y no la posiciona bien, ¿no? Y claro, yo mi contenido era duplicado, porque yo lo que hacía era programar robots, que cada dos horas le preguntaban a Amazon por los zapatos más vendidos, y entonces le decía, oye, dime cuáles son los zapatos más vendidos. Entonces Amazon me respondía, y le decía, vale, son estos zapatos, pues de esta lista de zapatos me vas a dar las fotos, el título y la descripción de esos productos, y yo cogía eso y mi robot lo formateaban y lo publicaban en la web directamente, ¿vale? Bueno, pues eso, empecé a hacerlo con una página web y me di cuenta que Google se lo tragaba, que Google no me penalizaba las páginas web. Y dije, joder, pues si tengo una página web y tengo robots que me están publicando artículos, y hablo de artículos de artículos, me publicaban 3.000 artículos todos los días, ¿vale? O sea, yo iba a piñón. Y Google se lo está tragando y además pasaban los días y Google me enviaba tráfico. Es decir, tener una página web con un montón de productos de Amazon, que si tú buscabas sobre ellos, salían en algún resultado de Google, o sea, el primero no salía, evidentemente, pero sí salían en Google, y los usuarios le hacían clic y llegaban a mi web, y de mi web veían el zapato y yo ponía un enlace que ponía, si quieren más información, haz clic aquí. Hacían clic y se iba en Amazon. Entonces llegaba a la página web de Amazon, ¿vale? Y ahí veían el zapato y compraban el zapato en Amazon. O sea, yo no compraba ni vendía nada, yo hacía de intermediario, ¿vale? El concepto es ese, es que yo me creo una cuenta de afiliados en Amazon, cojo su API, que es la forma que tiene Amazon de poder, de facilitarte el acceso a su información, me programo unos robots, unos procesos, publico los productos de Amazon en mi página web, Google los posiciona y los usuarios llegan, o sea, tú buscabas ropa para bebés de un año, y a lo mejor, pues mis resultados salían en la segunda o tercera página de Google, ¿vale? Evidentemente, yo no invertía en publicidad, era todo posicionamiento y contenido, pero ¿sabéis lo que pasa? Que la gente hacía clic y yo decía, bueno, pues era que mucha gente interesa en esto y la gente se aburre y busca y llega hasta la página 4 y 5 de los resultados de búsqueda de Google. Y esto, chicos y chicas, aunque no os lo creáis, esto pasa y esto me pasó y yo flipé. Empecé con una página web que se llama llegotardet.es, bueno, se llamaba llegotardet.es. Esta página web la tuve que dar de baja, es esta, ¿vale? ¿Veis que era muy sencilla? Me diseñé un logo súper fácil y, bueno, esta, esto, es que yo no tengo la página web, ¿vale? Esto es de webarchivo.org, que es una web que te permite, te saca como fotos, ¿no? De lo que eran las webs anteriormente. Pero el concepto de la web era este, era una página web que esta, por ejemplo, se llamaba Llego Tarde y yo ponía últimas ofertas publicadas y publicaba teléfonos, lavavajillas, electrodomésticos, zapatos. Hola, Carmen. Sí, sí, estoy en directo. Estoy en España, estoy saludando a Carmen, que está en YouTube. Muy buenas noches. Carmen desde España y hasta en Chile. También saludo a Instagram y también saludo a los usuarios de Face, ¿vale? Que también sé que hay varios conectados. Entonces me diseñé esta página web que era súper sencilla y, como digo, disculpad que no se van las imágenes, pero es que esta página web ya no existe. Llego Tarde.es es un dominio que ya ni siquiera es mío, ya lo dejé, ¿vale? Pero esto es una especie de caché de la página, ¿vale? Pero aquí hayan imágenes. O sea, esto eran imágenes. Yo publicaba una matriz de tres imágenes por cada fila. Entonces, veis, pues con un Daewoo independiente, era la vajilla, suavizante, en fin, absolutamente de todo, de todos los productos. Y esta página web, yo simple, veis, había un montón, ¿vale? Y esta página web estaba publicada. Entonces tú buscabas frigorífico con capacidad de 204 litros y al tú buscar eso en Google, pues a veces salía esta página web, ¿vale? Salía ese artículo. El usuario hacía clic en Google, llegaba a esta página web, veía el artículo y llegaba aquí y decía, mirad las ofertas de hoy. Y si yo le daba aquí, me mandaba a Amazon y llegaba al artículo en Amazon, ¿vale? Y luego el usuario ya, yo delegaba la compra en Amazon, yo no hacía nada más. Entonces, imaginaos el concepto de proyecto online. Yo decía, bueno, vamos a ver, tengo esta página web, tengo unos robots que tengo programados y que cada dos horas se ejecutan solos y hacen cosas. Y esas cosas es preguntarle a Amazon por los productos más vendidos. Esos robots, Amazon me responde, los robots lo publican en la web. Y esa web lo que hace es ir posicionándose en Google poco a poco. Resumiendo, que yo investía tiempo en yo, mi trabajo era en pensar cómo hacerlo, en pensar en la familia de productos, en programar los robots, pero una vez que yo programaba los robots, ya no tenía nada más que hacer, porque todo iba solo. El concepto era parecido a todo startup. Yo programé un montón, a todo startup.com, me refiero al primer proyecto online, que he contado al principio del vídeo, ¿vale? Yo diseñaba procesos y robots que una vez que se ponían en marcha, iban solos. Iban solos, yo no hacía nada más. No entremos en el diseño de la web. Chicos y chicas, no se trata de esto, se trata del concepto. El diseño de la web da igual, para mí daba igual, porque yo sabía que este proyecto, para mí este proyecto, era caduco, era una prueba, era un ensayo rod, era para ver qué pasaba. Por eso el diseño, no hago clic, me meto en una sección porque no funciona, porque esta web, como te digo, ya no existe, ¿vale? Y luego os contaré por qué. A mí el diseño me da igual. Yo quería probar el concepto. Yo quería probar el modelo. ¿Qué pasa? Si publico una página web y le meto todos los días 4.000 artículos con el contenido de las fotos de Amazon directamente ahí a piñón. Pim, pam, pim. A ver qué pasaba con Google. Y yo me encontré con que, coño, Google me lo está indexando. Y Google no se ha dado cuenta que es contenido duplicado. Oye, o a lo mejor... Pero no me han penalizado, ¿vale? Lo que ocurrió fue que terminé esta página web y esta página web me empezó a dar al mes 100 euros, ¿vale? 100 euros, 150, 200, 300 euros al mes sin hacer nada. Entonces, el cuarto mes, porque estoy resumiendo mucho el proceso, pero lancé una versión de Llegotarde.es y luego cuando me di cuenta que funcionaba, pues me preocupé por mejorar las cuestiones de SEO, de WordPress. Yo trabajo con WordPress como gestor de contenido, ¿vale? Entonces, ya cogía los artículos, le ponía palabras clave, los publicaba automáticamente. Todo el proceso era automático, pero ya mimaba y estaba un poco más atento a esos matices SEO que me preocupé de estudiar para que estos artículos se posicionaran mejor en Google. Entonces, ese proceso duró dos o tres meses y durante esos dos o tres meses que estuve mejorando esta primera web hasta encontrar una web adecuada, ¿vale? Durante esos dos o tres meses la web me estaba generando cada vez más visitas y cada vez más ingresos. Y dije, pero joder, digo, pues esto, esto está genial porque si tengo una web optimizada de esta forma, pues, ¿y si hago otra? Porque esta se llama Llegotarde, ¿vale? Esta página web se llama Llegotarde.es, bueno, se llamaba. Y cuando terminé, cuando pasaron esos tres meses, dije, bueno, Pablo, pues ya lo tengo todo terminado. ¿Ahora qué hago? La web me está dando dinero y el servidor, bueno, la inversión que yo hice aquí, el servidor me costaba 20 euros, 20 o 30 euros al mes, creo que me costaba, ¿vale? El servidor donde yo tenía alojada la web. Y el desarrollo, pues ya os digo, lo hice yo e invertí mi tiempo y ya está. Y aprendí un montón y me lo pasé pipa. Pero claro, terminé esta primera web y dije, joder, pues esto funciona. Y la realidad es que ahora mismo no tengo nada que hacer porque ya he programado los robots, tengo la web funcionando, Google la está indexando y esto, ¿ahora qué? Y dije, bueno, si esto funciona, ¿qué pasa si me creo una web que se llame zapatoparato.es? Y me creo una web que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba y luego os contaré por qué también, no recuerdo si esa web se llamaba zapatoparatos.es, no, .com, eran los .com, ¿vale? No sabía si era zapatoparatos.es, .com o comprar zapatoparatos.com. La cuestión es que creé una página, una web de zapatos, ¿vale? Y creo que era comprar zapatoparatos.com, ¿vale? Y dije, bueno, pues si esto consiste en hacer, en publicar mucho contenido y que Google lo indexe bien, pues qué pasa si pongo un dominio que ya contenga palabras clave importantes como comprarzapatos.com o comprarzapatosbaratos.com o zapatos-baratos.com, ¿vale? Dije, voy a probar. Total, que cogí todo el desarrollo de la primera y hice la segunda y ahí me di cuenta que tenía que haber mejorado el desarrollo, la programación de la primera para que fuera más sencilla hacer la segunda de una forma rápida y dije, ah, bueno, vale, pues entonces voy a empezar a hacer esta web de comprarzapatosbaratos.com, voy a coger todo el desarrollo de la primera y lo voy a adaptar y lo adapté. Me costó unas tres semanas, pero ya lo hice con vista y dije, porque, ¿qué va a pasar cuando lance Comprar Zapatos? Voy a juntar con 30, ¿vale? 30 páginas web que eran del tipo con esos artículos se le iban, hacían click, se iban a Amazon y si compraban en Amazon yo me llevo a una comisión que a veces era de 0,1€ y a veces era de 10€, de 15€, de 2€, dependía del producto que compraran, ¿vale? Y eso hice y me junté online sobre eso, ni quería dedicar. El martes por la mañana me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a programar programar y adaptar la web, o sea, lanzar la web de las mejores ofertas de Black Friday 2016.es la lanzo en una hora, ¿vale? Porque el domingo por la noche fue cuando se propagaron los DNS, el dominio estaba operativo, el martes por la mañana ya tenían el cepillo preparado, estaban todo ahí y entonces el martes por la tarde ya tenían los robots haciendo consultas a Amazon y programando y publicando los productos a saco, ¿vale? Carmen, ¿qué pasa? ¿Que no ves el vídeo? Es que me están diciendo de YouTube que no carga o que se ha ralentizado. Ahora te va un poco mejor, Carmen. Espero que me digas que sí, ¿vale? Bueno, pues ese martes por la tarde o sea, registro el dominio el lunes por la noche. Se propagan los DNS, los tengo operativos y el martes por la mañana ya puedo trabajar, ya puedo lanzar. Publico la página web, lanzo los robots y el martes por la tarde ya estaban los robots directamente el martes por la tarde estaban los robots publicando productos ya, ¿vale? Entonces, el martes empiezan a publicar me parece que estoy teniendo problemas de conexión. A ver, para los usuarios de Instagram si, voy a cortar una conexión. Si a Instagram, si los usuarios de Instagram queréis ver el vídeo, por favor, YouTube, en el canal de YouTube de curso-trading.com ¿vale? Lo podéis ver ahí porque ahora mismo estoy teniendo unos problemas de conexión con Instagram y con YouTube y quiero cortar una conexión. Cortar en Instagram, por favor, iros a la web de curso-trading.com y acceder al canal de YouTube y ahí podréis ver este vídeo en directo, también en YouTube, que estoy emitiendo en directo en YouTube, ¿vale? Hasta luego, Instagram. Bueno, voy a... Acabo de parar la retransmisión en Instagram, ¿vale? Para conseguir un poco más de ancho de banda Sí, bueno, Carmen, lo sé, pero Carmen, tú a mí me... Tú ves bien la pantalla y me escuchas bien, ¿verdad? Yo espero que en YouTube se vea bien. Acabo de cortar la conexión con Instagram para que el ancho de banda me vaya un poco mejor y pueda retransmitir en directo qué es lo que estoy haciendo ahora en Facebook y en YouTube, ¿vale? Entonces, lo que os decía, bueno, pues me ubico en ese primer año y pico de experiencias con 20 webs funcionando de este tipo, ¿no? Entonces, llego el lunes de la semana del Black Friday de 2016. El lunes por la noche a las 10 registro el dominio. Me acuesto, el dominio se propaga y lo tengo operativo el martes por la mañana. El martes por la mañana me conecto a las 5 de la mañana, empiezo a cargar la web y a diseñar los robots con las secciones y los productos. Los robots empiezan a funcionar el martes por la tarde. El miércoles, estoy hablando de dos días antes del Black Friday, ¿vale? El miércoles por la tarde me empieza Google a enviar visitas relacionadas con búsquedas del Black Friday. El jueves, la web tiene 500 visitas y el viernes del Black Friday de 2016, conseguí 3.500 visitas en un día. En una web que había lanzado tres días antes como consecuencia de todos los productos que le habían publicado los robots, ¿vale? Fue alucinante. O sea, eso es para flipar, os lo puedo asegurar. Fue una experiencia, o sea, no os podéis imaginar lo que, lo estoy contando y se me está poniendo la piel de gallina, ¿vale? Fue algo muy especial. Yo lo disfruté muchísimo y lo del Black Friday de 2016 para mí fue realmente alucinante, ¿vale? Ya os digo, el dominio era la mejora de Black Friday 2016.com, o sea, de esos dominios que dices tú, pero bueno, ¿cómo Google va a indexar esto? Pues sí, pues lo indexa. Por eso os digo que a veces si no haces cosas, si no haces cosas, no pasan cosas. Hay que hacer cosas, chicos y chicas, hay que hacer cosas y el mundo de los afiliados esto da una cantidad de posibilidades tremenda, ¿vale? Por eso os animo a que cualquier proyecto online que tengáis lo acompañéis siempre de algo de afiliado porque es una buena forma de generar ingresos, ¿vale? Entonces, yo termino ya ese 2016 flipando, flipando. ¿Y qué pasó en enero de 2017? Bueno, pues en enero de 2017 se hizo realidad una de mis peores pesadillas y es que Google me bloqueó. Y esto me di cuenta porque de repente un día yo me levantaba y ya tenía mi rutina, yo me levantaba y veía todas las estadísticas de todas las webs que tenía y de repente la primera que vi, vi que tenía cero visitas. Y dije, no puede ser que esta web que tenía trescientas, cuatrocientas pesitas al día, de repente hoy tenga cero y digo, será un error. Y veo otra web y veo cero, y veo otra web y veo cero. Y dije, no puede ser. Entonces me metí en mi dashboard de Google Webmaster Tool que es el Seat Console que tiene Google para el Webmaster Start y me di cuenta que Google me había penalizado todas las páginas web. Y fue en ese instante, esto pasó en enero de 2000, en enero de 2017. Y en ese instante me di cuenta del poder que tiene Google. O sea, es alucinante el poder que tiene Google. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Google en un día decidió banearme y yo entiendo que me baneara porque estaba duplicando contenido, ¿vale? Y lo estaba haciendo a lo bestia, como un animal, ¿vale? Y dije, ojo, quieto parado. Quieto parado porque ¿qué poder tiene Google? O sea, Google, si Google no quiere, tú no existes en el mundo online. ¿Vale? Y estas son cosas que todo el mundo sabe pero os aseguro que cuando tú tienes 20 o 20 y pico páginas web y entre todas al día de media te están dando 2000 o 2500 visitas y cuando eso te acuestas un día al día siguiente ves que es cero, te aseguro que el impacto emocional que tiene es fortísimo porque yo ya llevaba meses con mi rutina y con mis proyectos online en los que yo no hacía absolutamente nada. Eran los robots, ¿vale? y un día Google y además tengo las gráficas y todo en el Share Console luego me voy a enseñar una gráfica de Amazon para que veáis que todo esto es verdad que no me lo estoy inventando ¿vale? Y entonces dije hostia qué putada qué putada que Google me ha baneado me ha bloqueado todas las páginas y ya no me envía tráfico ¿qué tuve que hacer? Y ahora es donde explico el por qué no tengo ya estas webs pues lo que hice fue esos dominios que ya estaban marcados por Google yo ni me molesté en pedir que me desbloquearan las penalizaciones porque la verdad es que me daba igual un dominio registrado eran 7 euros y al final yo me metí en un servidor creo que de 200 euros al mes o una cosa así ¿vale? porque ya era un servidor bastante fuerte con backup en fin ya profesionalicé un poco más ese tema pero claro cuando Google me baneó y ya dejé de recibir ingresos de Amazon porque no generaba ventas pues tuve que cortar todo y ahí lo dejé todo ¿vale? Ese fue mi primer episodio con Amazon fue un episodio de un año y pico en el que disfruté una barbaridad aprendí una barbaridad me lo pasé genial y os aseguro que fue una experiencia fantástica ¿vale? Paré y cuando y en ese momento recordar que lo que había pasado era que había lanzado todo Startup.com fue un proyecto genial ahí sí que me esforcé mucho en la marca en los contenidos en los usuarios en los emprendedores en los inversores me esforcé muchísimo por crear la comunidad se creó un buen proyecto y lo vendimos vendimos todo Startup empecé con el trading estuve un año y pico dos años con el trading dos años largos con el trading perdí mucha pasta hice formación muchas formaciones perdí mucha pasta no estaba preparado dejé el trading pensé en nuevas formas de ganar dinero empecé con con los afiliados de Amazon estuve un año con los afiliados de Amazon a tope hasta que Google me cortó cuando Google me cortó se me vino el mundo abajo no sabía no sabía qué hacer digo bueno y ahora qué hago qué hago qué tipo de proyectos lanzo ahora online porque yo quería proyectos de esta forma proyectos que programando con un poco de astucia con un poco de pues no sé son a veces brillantes y aunque quede más que lo diga pero yo creo que son proyectos brillantes y son por lo menos ensayos brillantes porque yo sabía que este proyecto tenía muchas debilidades debilidades por parte de Amazon porque me podía bloquear y por parte de Google pero la verdad es que todo fue bien hasta que Google me paró me bloqueó cuando Google me bloqueó dije bueno pues ahora lo que voy a hacer va a ser escribir un par de libros entonces me pasé un par de meses escribiendo un libro contando mi experiencia de todo de startup de cómo monté un blog sin tener ni idea de lo que era un blog que lo tengo puesto en Amazon a la venta si queréis y también escribí un libro sobre mi experiencia en el trading y lo escribí y también lo publiqué en Amazon para ganar dinero con la venta del libro los vendo a 3 euros una cosa así si a alguno le interesa pues me deja un comentario y os pongo el enlace del libro aunque el motivo de esto no es vender el libro porque los libros son súper baratos son a 3 euros una cosa así y bueno en fin que no hago este vídeo para vender esos libros pero que sepáis que estuve dos meses parado y como no sabía qué hacer pues dije voy a escribir un par de libros escribí un par de libros y los tengo publicados en Amazon y la verdad se acaba cada libro unos 50 euros es muy poquito pero bueno entonces cuando terminé de escribir los libros ¿qué me pasó? pues otra vez ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y dije bueno Pablo vamos a ver a lo mejor con 20 páginas web te has pasado a lo mejor es mucho vamos a probar vamos a cambiar un poco el modelo vamos a cambiar el diseño de la web vamos a poner un buscador porque para que también la gente las personas que lleguen a la web puedan buscar lo que ellos quieran y yo le ofrezca los mejores resultados de Amazon ya le lo profesionalicé un poco entonces en esta segunda etapa después de los libros ¿vale? dije bueno voy a coger la web una web le voy a dar un restilling le voy a cambiar un poco el estilo voy a programar los robots de otra forma voy a poner el contenido y las fotos de Amazon de otra forma de página web ¿vale? y lo más importante lo más importante es que si antes toda la web que hice enan.com ahora van a ser .es bueno pues empecé empecé con una página web y dije bueno vale esto tiene sentido ¿vale? empezamos de cero bueno me creé me compré un móvil nuevo me creé una cuenta de Google Webmaster Tool con un perfil nuevo fantástico bueno en fin una historia que no lo podéis imaginar porque claro yo no quería que Google relacionara que yo era la misma persona ¿no? esto que estoy contando igual parece un poco rocambolesco pero es que es así entonces me compré un teléfono móvil nuevo con un o sea bueno me compré un número nuevo de móvil me creé un perfil nuevo también con una cuenta de correo nueva que asociaba a Google Webmaster Tool a la ser console de Google y empecé con una página web esto estoy hablando yo creo que de agosto de 2017 de agosto de 2017 ¿vale? del año pasado agosto del año pasado creo la web con un dominio.es la verdad es que me voy a disculpar pero no recuerdo qué web era pero eran la línea que costaba antes ¿no? no sé si esta era no me acuerdo con qué empecé la verdad no sé si eran ofertas ofertas online o ofertas no me acuerdo ¿vale? o ofertas 2018 me hice otras de vuelta al cole me hice otras de viajes baratos en los que vendía libros de viajes otra de libros baratos o sea un montón los dominios eran de los más variados ¿no? y bueno con la que comencé en 2017 en agosto de 2017 no recuerdo cuál era pero sí recuerdo que hice una y me gustó cómo se quedó y dije bueno voy a cambiar la estrategia y ahora va a ser .es todos los dominios que yo publique van a ser dominios .es y voy a ver qué pasa total que me cree una con el .es y luego me cree otra para ver si para ver si era si era capaz igual de si era si era capaz de hacer otra web igual de rápido que la hacía en mi primera etapa o sea duplicarla ¿vale? yo lo que hacía era duplicar todo el desarrollo cambiaba unos parámetros y la web funcionaba sola de una forma bastante rápida no me llevaba más de tres horas desde que yo pagaba el dominio y mi hosting me lo activaba y se propagaban los DNS ¿vale? por todo el mundo desde ese momento hasta que la web estaba funcionando entendido como que estaba online y tú veías ya artículos publicados pasaban tres horas ¿vale? bueno pues me hice en agosto una en septiembre me hice otra y dije bueno vale tengo dos y además funcionaban bien eran dos páginas con punto es y funcionaban bastante bien y dije bueno pues voy a ser menos avaricioso y en lugar de tener 25 páginas web que fue lo que tuve en mi primera etapa pues voy a tener siete páginas web ¿por qué? porque quiero aprovechar el tron del Black Friday de este año 2017 y quiero aprovechar la campaña de navidad bueno pues lo que pasó fue que hacer páginas punto es y yo sé vivir en España y tener mi programa de aciliación en España lo que ocurrió fue que los contenidos se propagaron más rápido todavía y mi público objetivo estaba más centrado en España eran lancé cuatro o cinco páginas web punto es ¿vale? y la verdad es que funcionaron muy bien y empezaron a darme entre todas pues doscientos trescientos cuatrocientos euros al mes entonces ¿qué pasó en noviembre de 2017? y esta es la historia esta es la parte interesante de la historia ¿vale? bueno pues dije bueno Pablo como ya probé el año pasado de Chiripa en 2016 a crear una web que era y yo creo que yo creo que esta era la buena las mejores ofertas del Black Friday 2016.com eso fue lo que lancé en 2016 ¿no? dije bueno pues ahora en 2017 me voy a crear una página web que se llame algo así total entonces en 2017 di con la página di con el dominio blackfriday-2017.es ¿vale? creo recordar que era ese blackfriday-2017.es y si no era esa era ofertas blackfriday-2017.es era una de esas dos ¿vale? entonces dije voy a crearme esta web pero en lugar de creármela la misma semana de Black Friday como ya sé de qué va esta vaina me la voy a crear unos días antes entonces me lo creé bueno unos días no la verdad es que esta la lancé en octubre ¿vale? o sea primeros de octubre ya estaba la web de Black Friday publicando artículos y empezando ahí a posicionar y tal oye y la cosa funcionaba bien dije bueno Pablo pues nada pues voy a voy a basar este Black Friday de 2017 a ver qué consigo pero en a primeros de noviembre dije joder Pablo y si yo me busco las palabras clave relacionadas de los productos que más compra la gente ¿de dónde podrías sacar yo esa información? y dije bueno pues a lo mejor en la Search Console de Google Google ofrece herramientas para webmaster y para posicionar páginas web y hay una herramienta que se llama de análisis de palabras clave ¿vale? en la que tú le pones una palabra clave a Google te da un listado de palabras clave relacionadas y del volumen de búsqueda de esas palabras clave entonces lo que hice fue coger y bueno esto ya fue un trabajo más de chinos pero me bajé o sea me copié y fue un trabajo que me llevó unas horas todas las categorías de primer, segundo y tercer nivel que tiene Amazon en su tienda o sea es decir tú te metes en Amazon.es y tienes categorías electrónica o armoda electrodomésticos yo qué sé películas, vídeos bueno y dentro de cada una de ellas tiene otras subcategorías y a veces hay hasta una tercera subcategoría pues yo me cogí todas esas y me las copié entonces ponía esas categorías en el buscador de palabras clave de Google y Google me respondía con unas palabras unos listados que a veces eran de 100 palabras y otras veces eran de 800 palabras relacionados con esa categoría o ese producto entonces yo cogía todas esas palabras clave y me las bajaba y luego ¿qué hacía? luego lo que hacía era publicar productos relacionados todos los productos que yo podía de Amazon relacionados con todas esas palabras clave ¿vale? no sé si me explica bien pero un poco la historia es el objetivo ¿cuál era? era publicar productos y ponerle palabras clave a esos productos en mi página web del blackfriday guión 2017 punto es publicar productos arropados por un montón de palabras clave de las más buscadas por Google ¿vale? la estrategia era buena oye lo hice y la cosa empezó a funcionar mejor me empezaron a llegar más visitas y entonces dije bueno vamos a ver y si yo hago esto ¿qué pasa si uso la publicidad de Google de Google AdWord con una serie de palabras claves y consigo tráfico hacia mi web porque si yo pongo anuncios de ofertas de Black Friday con un montón de palabras clave en Google AdWord y consigo tráfico para mi web pues tendré llegarán usuarios a mi página web es decir la gente buscará en Google verán publicidad en Google que la he pagado yo esas páginas esos usuarios llegan a mi página web de mi página web ven el producto hacen clic se van a Amazon y compran a Amazon ¿vale? recordad que yo soy un intermediario yo aquí yo no tengo nada en mi casa yo no compro el producto y lo envío yo soy un intermediario ¿vale? tú llegas a mi página tú buscas llegas a una página web mía y ahí haces clic y te vas a Amazon y ya está y tú compras en Amazon ¿vale? tú no compras en mi página web ni te envío yo el producto ¿vale? bueno pues lo que hice fue crearme una selección de palabras clave más buscadas relacionadas con Black Friday con electrónica que sabéis que son los productos que más se venden electrónica electrodomésticos y y alguna categoría más ¿vale? hice una selección y me metí un montón de palabras clave no sé imaginad es que no lo recuerdo pero eran 700 800 palabras clave una barbaridad ¿vale? había de todo y diseñé un anuncio en Google AdWords y lo publiqué ¿y qué pasó? pues que me empecé a gastar dinero ¿vale? entonces aquí ya aquí ya me posiciono en noviembre de 2017 ¿qué pasó? pues ahora os lo voy a enseñar ¿vale? que esto sí impacta bastante bueno pues lo que pasó fue que la primera los primeros cuatro días yo invertía publicidad eh me llegaban visitas pero no vendía ¿vale? y según se iba acercando más a Black Friday la segunda semana invertía 50 euros en un día en publicidad y sí vendía productos ¿vale? pero no sabía si las comisiones que me iba a ganar con esos productos iban a cubrir los 50 euros al día que ya me había gastado en publicidad estoy hablando de 50 euros al día ¿vale? bueno pues lo que pasó fue que al final encontré un equilibrio muy interesante en el que invirtiendo en publicidad conseguía un retorno de inversión del triple ¿vale? es decir yo invertía un euro en publicidad y ganaba o sea yo invertía un euro y ganaba tres es decir que mi beneficio era dos ¿vale? y esto fue y esto es lo que voy a enseñar ahora ¿vale? que es la parte un poco chula ¿no? y y el recuerdo que me queda de esa bueno recuerdo ahora veréis ahora veréis por qué lo digo así con la boca pequeña ¿vale? mirad esta es mi gráfica afiliados esto es una captura de pantalla ¿vale? porque no quiero entrar en la consulta y que veáis pues datos que no tenéis que ver relacionados con mi idea o con lo que sea bueno mirad chicos pues os voy a contar la historia a partir de aquí ¿vale? este es el informe bueno este informe lo saco de aquí del central de informe ¿vale? entonces aquí lo que pasa es lo siguiente del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017 esto es noviembre bueno pues veis aquí hay como dos líneas y un gráfico de barra son los ingresos el número de clics y los productos vendidos bueno pues este gráfico representa claramente lo que pasó y la historia que os acabo de contar y que ahora voy a volver a repetir ¿vale? yo empecé el mes de noviembre con esa web y dije bueno vamos a ver qué pasa si voy invirtiendo cada vez más publicidad y según se iba acercando a la última semana del Black Friday yo me daba cuenta que si invertía en publicidad con unas palabras claves en concreto cada vez ganaba más ¿vale? pero ¿qué pasó? que cada vez ganaba más pero ganaba mucho más porque si os fijáis aquí bueno esto porque esto es una foto y no lo vais a ver pero si veis aquí cómo se mueve el ratón si yo pongo el ratón aquí arriba ¿vale? fijaos que está cerca de la línea de 500 ¿vale? fijaos que aquí ya paso de 250 que es este valor a unos 400 más o menos luego bajo estas bajadas que veis aquí son los fines de semana ¿vale? también os digo una cosa la gente todos nosotros compramos más entre semana que los fines de semana esto es así ¿vale? y además compramos más en jornada laboral ¿vale? que en nuestra casa esto también os garantizo que es así ¿vale? bueno y por supuesto por la noche de 10 a 12 de la noche es una auténtica barbaridad lo que se vende online en España ¿vale? entonces ¿qué pasó? que dije bueno si invito 50 euros ¿qué pasa? aquí me acuerdo que estaba invirtiendo unos 50 euros pero lo que pasaba es que aquí no lo gastaba no llegaba a consumir el crédito de los 50 euros el límite de 50 euros que yo lo tenía puesto en Google AdWords ¿vale? pero llegó un momento yo creo que fue por aquí en el que yo metía 50 euros en Google AdWords al día y lo gastaba en un día y decía hostia pues si yo gasto quiero decir o sea si yo me estoy gastando los 50 euros en un día y estoy vendiendo y estoy vendiendo bien ¿qué pasa? ¿qué pasa si meto 100? pues si meto 100 pueden pasar dos cosas la primera que con esos 100 euros al día tenga para todo el día y la segunda que me los consuma a mitad de día ¿vale? entonces ¿qué hice? pues al día siguiente metí 100 euros y los consumía y tenía más tráfico y más ventas y además descubrí cómo ver en Amazon los productos en tiempo real que se estaban vendiendo entonces en este y además esto me pasó por aquí en medio ¿vale? no os creáis que esto ya venía como un experto o sea no no yo estaba casi casi disfrutando de la experiencia invirtiendo con mucho cuidado y y aprendiendo a las métricas exactas para para estar seguro que lo que yo estaba invirtiendo no lo iba a recuperar porque si no me iba a pegar un palo gordísimo ¿no? entonces ¿sabéis lo que pasó? que cada día iba invirtiendo más ¿vale? 150 200 250 300 400 y llegué a un límite llegué a invertir y esto solamente lo hice un día 500 euros en publicidad en Google ¿vale? 500 euros al día lo estoy lo estoy o sea no sé no sé lo que os parecerá esta historia pero lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de gallina ¿vale? yo nunca yo nunca había hecho eso ¿vale? pero yo aquí llegué a invertir 500 euros al día ¿y sabéis este pico de cuánto es? bueno este número de clics y sabéis esta barrita de aquí bueno ¿sabéis por qué? aquí hay más clics y las ventas realmente están aquí esta barra es las ventas ¿vale? y el incremento de ventas es aquí porque esto es lo que te mide una cosa son los clics del momento pero la venta a ti Amazon no te lo computa hasta que el producto es entregado ¿vale? esto es lo que explica además esto es así si usáis el programa de afiliado de Amazon lo veréis ¿no? o sea todas estas personas de este punto compran pero les llega el pedido al día siguiente o al siguiente ¿vale? y Amazon te computa a ti tu tu comisión de la venta cuando el producto se entrega ¿bien? esa es la explicación bueno pues lo que pasó fue que mirad esta gráfica y vais a ver aquí el límite en este máximo que hay aquí vais a ver lo que en esta otra captura que bueno que esta es la misma gráfica ¿vale? simplemente nada más que aquí he puesto el ratón he sacado la captura con el ratón puesto ¿vale? esto que estáis viendo aquí se corresponde a esta barra que es el máximo ¿vale? 1.421 euros en un día el 22 del 11 de 2017 chicos y chicas número de clics 900 perdón 9.741 mirad ese día tuve 15.000 visitas en la web 15.000 visitas en un día y esas 15.000 visitas hicieron 9.741 clics en Amazon ¿vale? y compraron 732 productos ¿vale? es una pasada es una puta locura esto si no ahora mismo tengo la piel de gallina esta es la primera vez que cuento esta historia así en internet ¿vale? se le pone la piel de gallina porque fijad o sea fijaros todo el recorrido todo esto es dinero ¿eh? diario esta línea de aquí estos son 500 euros ¿veis? esta línea representa los 500 pues fijaos 400 300 y pico 300 y pico 500 550 500 500 600 550 tal no sé qué cada día claro ¿sabéis lo que pasó? que en el mes de noviembre hice 12.377,91 euros de beneficio de beneficio y le facturé Amazon bueno el resumen lo veis aquí ¿vale? en el mes de noviembre de 2017 hice 113.010 clics 7.174 productos pedidos 6.800 productos enviados 147 devueltos una conversión del 6,35% y le facturé a Amazon 242.822,59 euros ¿vale? 242.822 euros fue lo que facturó Amazon conmigo y por eso gané 2.012.377 estos números son una puta locura y lo que pone de manifiesto entre otras cosas es que estamos todos pirados porque no os podéis imaginar las cosas que compra la gente y de qué tipo y hablo con conocimiento de causa porque sé lo que compraba la gente y tengo los informes de los productos vendidos y había de todo no os podéis imaginar o sea de todo absolutamente de todo esto fue una experiencia fantástica y ¿sabéis cómo terminó? pues os lo voy a contar mirad este día este día no miento creo que fue el fueron dos días antes creo del máximo dos días antes vi cómo me llegó una visita a la web bueno eso se ve ¿no? tú ves de dónde te vienen las visitas y en mi caso era sencillo ¿sabéis por qué? porque todas las visitas a mi página web venían de Google absolutamente todas no tenía nadie no tenía marca no tenía nada me importaba un huevo la marca me daba todo igual me daba igual daba igual era Google Google dinero visitas clientes ventas Amazon los de Amazon no son tontos y saben que una página web no puede quintuplicar su número de visitas y su número de ventas en una semana y tienen mecanismos para detectar los fraudes de este tipo ¿vale? y y dije bueno es posible que sea eso busqué información y no penséis que había mucha en internet en todos los idiomas del mundo ¿vale? para saber lo que era eso exactamente pero sí efectivamente al día siguiente confirmé que era un robot porque sí vi a otros usuarios que le había pasado eso y además decían que algunos usuarios le habían bloqueado la cuenta es decir que a un robot esos robots de Amazon inspeccionan tu página web y si detectan que has publicado un producto de mal o no cumples las políticas de su acuerdo operativo para afiliados que es un acuerdo súper extenso ¿vale? y no las cumples todas a rajatabla es posible que te suspendan la cuenta de afiliados ¿vale? es decir si Amazon detecta que tú lo haces mal que tú vas con mala fe y que estás promocionando sus enlaces de una forma no correcta y que estás incumpliendo su programa de afiliados te cierran la cuenta de afiliados y si te cierran la cuenta de afiliados si te la cancelan entonces sí que estás jodido porque no te vuelves a abrir otra cuenta de afiliados con Amazon seguro en tu vida ¿vale? y eso decían decían chicos como cierre Amazon la cuenta de afiliados no podéis sacar otra en vuestra vida y da igual con qué identidad la creéis porque van a descubrir que sois vosotros ¿vale? porque eso al final sale por el número de cuenta o por la IP o por un montón de movidas y de tecnología que Amazon tiene para detectar esto ¿sabéis por qué? porque son los mejores es el mejor programa de afiliados del mundo y Amazon es el primer e-commerce del mundo y tienen un programa de afiliados cojonudo con un acuerdo cooperativo operativo para afiliados con unas condiciones extensísimas para cubrirse las espaldas y estar seguro que nadie le va a chorizar y va a poner en peligro la imagen en todas las cosas de Amazon ¿no? bueno pues efectivamente este día me vi en un robot de Amazon al día siguiente me volvió el robot de Amazon al día siguiente me volvió el robot de Amazon y yo en este día justo en este día tomé la decisión de dejar de invertir en publicidad porque dije aquí más o menos me había gastado unos 4.000 pavos en publicidad ya ¿vale? en este mes y recordad que yo en este punto de ventas bueno mejor dicho aquí estaba invirtiendo 500 euros al día aquí ya invirtía 500 euros al día 500 euros al día al día 500 euros al día ¿vale? aquí eran 400 300 200 tal y yo aquí estaba dispuesto a seguir invirtiendo 500 euros al día pero ¿sabéis lo que pasó? que cuando recibí la cuarta visita del robot pensé ¿qué pasa si Amazon decide que incumplió su acuerdo operativo? y por eso dejé la avaricia a un lado y paré la publicidad y todo esto que veis aquí son las ventas y las visitas residuales de todos los usuarios que habían visitado ya anteriormente la web ¿vale? y del poder de Google por supuesto porque algo queda ¿vale? aunque tú cortes los anuncios pero algo queda y eso lo puedo garantizar porque aquí tenéis la prueba gráfica ¿vale? pues dejé de invertir en publicidad y no invertí más en publicidad entonces al final tenía unas 7 webs en las que solamente invertí en publicidad en una ¿vale? que fue la gorda la del Black Friday pero fijaos que antes del Black Friday tuve que parar curiosamente tuve que parar toda esta estrategia que la había puesto en marcha antes tuve que pararla antes del viernes ¿vale? la pared el jueves creo la pared el miércoles antes del Black Friday ¿vale? y la pared porque tenía miedo digo si yo invierto más y me gasto más y luego Amazon no me paga ¿qué pasa? pues lo que pasa es que me puedo meter en un lío porque voy a perder el dinero que he invertido en publicidad recordad que yo invertí en publicidad al día X pero porque todo esto era mi inversión en publicidad pero yo sabía que lo estaba recuperando con las ventas de afiliados ¿vale? pues efectivamente ¿sabéis lo que pasó? que cuando terminó el mes me llegó un email de Amazon diciéndome que estimado afiliado muchas gracias por participar en el programa de afiliado de Amazon pero hemos detectado que ha sido incumplido el acuerdo operativo en tres puntos y eran tres puntos o sea no hacían mención a la publicidad ¿vale? hacían mención a que había usado palabras claves prohibidas por Amazon para publicitar porque formaba parte del acuerdo operativo por ejemplo os voy a poner algo sencillo ¿vale? pero ojo que yo esto sí lo sabía y no lo hice ¿vale? tú no puedes publicitar palabras o marcas registradas por Amazon por ejemplo Kindle ¿vale? tú no puedes publicitar la palabra tú pones un anuncio en Google con Kindle y Amazon es posible que vaya por ti a nivel particular quizás vaya por ti porque estás usando su marca sin tener que usarla y a nivel de afiliado va a ir a por ti porque te va a decir oye chicos estás usando estás publicitando una palabra que tú no puedes hacer porque eso es lo que pone en nuestro acuerdo operativo y yo eso no lo hacía yo publicitaba otro montón de palabras pero ¿sabéis lo que pasa? que el acuerdo operativo en Amazon es tan extenso y tiene tantas condiciones que me encontraron dos o tres palabras y una de ellas creo que era libro electrónico y otra no me acuerdo pero era una cosa así como muy genérica que además te lo dicen exactamente te dicen mira este día y este día has puesto anuncio y esto te lo dice Amazon o sea cuenta con una tecnología bestial para detectar sistemas de antifragos o sea para detectar fraudes en su programa de afiliados y me dijeron mira macho este día este día este día has hecho esto esto y esto y las palabras que has publicitado y aquí tienen la constancia o la evidencia son estas esta y esta y dije no puede ser y me dijeron por eso tus comisiones de octubre y noviembre te las vamos a bloquear y dije no puede ser le escribí un correo chicos de verdad soy un emprendedor necesito el dinero he invertido mucho en fin me hice me hice vale intenté dar toda la pena que pude vale pero chicos y chicas esta es una captura de mi cuenta de resultados de esos dos meses de Amazon y efectivamente cumplieron su palabra me respondieron y me dijeron Pablo después el cuarto email que me enviaron me dijeron mira Pablo no te vamos a pagar ni octubre ni noviembre de 2017 porque has incumplido el acuerdo operativo pero que sepas que no te vamos a cerrar la cuenta de afiliados hombre claro hombre vamos no me jodas no me jodas vamos a ver cosa que yo le agradezco porque eso me ha seguido dando un poco de dinero aunque ya este proyecto estos proyectos ya los tengo de capa caída y ya no invierto en esto ¿vale? tengo un dominio que tengo de residual y ya está pero bueno pero vamos a ver vamos a ver vamos a poner los pies en la tierra mira a mí ya me hubiera dado igual que me hubieran cerrado la cuenta de Amazon aquí podéis ver la evidencia del pago que me tendrán que haber hecho en octubre de 2017 de 1225 euros que dice publicidad o sea deducción de los beneficios por publicidad por violación del acuerdo operativo ¿vale? o va a ese acuerdo operativo esto en octubre en octubre pero es que en noviembre igual 12.538 eso quiere decir que yo perdí 12 de 1 a 13 y más o menos 14.000 euros ¿vale? bueno yo invertí 4.000 y gané 14.000 y Amazon no me los pagó pero tienen razón tienen razón porque incumplí su acuerdo operativo el acuerdo operativo es una cosa tan grande y enorme que no se lee ni caracuca ¿vale? que no se lee nadie pero que cuando ellos detectan algo raro hacen uso de ese acuerdo operativo y ven si ha sido incumplido algo y se agarran a ellos y como tú lo has aceptado previamente pues chicos ajo y agua ya está por eso yo lo acepto como una derrota y recuerdo esa etapa ese proyecto y esos días me da pena por las personas que confiaron en mí porque me dejaron dinero para poder hacer esto y hubo ahí una inversión de uno de mis socios y tal y bueno porque funcionaba lo que pasa es que fui yo que lo paré y dije no, espérate un momento que quizás esto me sancione y paso de problemas y paso de invertir más ¿vale? y fui en ese aspecto fui rápido porque la hostia podía ser me podía hacer una hostia gorda ¿vale? de haber invertido mucho más haber ganado mucho más y luego que no me hubieran pagado ¿vale? pero imaginaos la cara de gilipollas que se te queda cuando te dicen que no te van a pagar os aseguro os aseguro bueno cuando me llegó el correo llegué a mi casa bastante mal y lo compartí con mi mujer y me dijo no pasa nada cariño no te preocupes que ya está ha sido una experiencia y efectivamente la verdad es que le agradezco mucho en fin la apoyo la verdad es que es la mejor mujer del universo y pero yo he hecho polvo ¿vale? ese día es o sea fatal lo recuerdo fatal ¿vale? fatal fue un caro de agua fría tremendo pero ahora ya me dijeron y ojo y me dijeron que no me cerramos la cuenta y me lo dijeron ¿eh? no te cerramos la cuenta y me hacían un favor me dijeron pero no te vamos a cerrar la cuenta yo cuando vi el correo yo no quería trabajar con ellos más claro como podéis imaginar ¿no? yo ya pasaba me daban asco estaba harto de ellos pues luego dije bueno vamos a ver esto tiene ojo pero repito y no lo digo con rencor ¿eh? o sea yo ahora ya lo veo desde la distancia y tienen razón y yo en su día también lo admití tenían razón me equivoqué he publicitado palabras que yo la verdad es que no sabía yo no publicitaba Amazon ni Gindle ni ni palabras de marcas de Amazon ¿vale? pero joder macho libros electrónicos no sé qué pues la verdad es que eso no sabía que estaba en el acuerdo operativo pero bueno estaba lo incumplí y ya está y no pasa nada ¿vale? pero luego y ahora pongo los pies en la tierra ¿no? ahora nos tenemos que parar vamos a ver es que si me cierran la cuenta es que eres gilipollas si me cierran la cuenta es que son retrasados porque a mí no me han pagado esto a mí no me lo han pagado pero es que yo una persona una persona les he facturado 242.822 euros 242.822 euros en un mes una persona en España imaginaos el negociazo que tiene Amazon en España entonces claro si además me hicieron la cuenta esto claro ¿qué dijeron? chaval no te vamos a pagar porque has incumplido el acuerdo operativo y es raro que hayas tenido una evolución de visitas y de ventas de este tipo raro no porque yo publicité y ya está y esto ojo que esto no me lo he inventado yo que esto lo hace un montón de gente lo que pasa es que yo lo hice demasiado a lo bestia y pues bueno pues olio he hecho olio un poco y y fue buena por mí pero todas las páginas web que veis de ofertas de chollo los canales de telegram toda esta gente también lo hace lo que lo hace con más cuidado con más cautela yo fui un poco a lo bestia lo reconozco y no sabía que palabras como libro electrónico estaban contempladas en acuerdo operativo y esa y un par más que la leí dije tío no puede ser que esto sea que me estén penalizando por esto pero bueno me penalizaron y ya está no pasa nada ¿vale? pero luego dije nada me decía mi mujer pues claro ¿cómo te van a cerrar la cuenta? si tú le has facturado 242.000 euros en un mes no son tontos se quedan con tu se quedan con la ganancia de lo que has vendido por ellos y además y ganan también los beneficios que iban a pagarte como afiliado que lo vamos por saco y de hecho a día de hoy sigo teniendo la cuenta abierta bueno de hecho la que estáis viendo aquí ¿vale? esto es el dashboard el panel de control bueno y ahora aquí estáis viendo pues por ejemplo pues lo es bueno bueno es que como os digo ya no ya no este tipo de proyectos los paré ya los paré en enero de este año ¿vale? por eso esto es una web creo que tengo no sé si tengo una o dos no se la tengo en un servidor la verdad es que no le hago mucho caso y me generan visitas ¿veis? pero ya son residuales no sé aquí me generaron 7 con 14 euros de comisiones 3 con 50 en fin esta gráfica siguen un poco la misma dinámica que estas que os enseñaba antes ¿vale? en fin visitas ingresos y clics básicamente así que bueno pues chicos y chicas y traders y traders porque ya sabes que ya hablo de trading que es con el proyecto con el que estoy ahora pues no me pagó Amazon efectivamente fue un ojo pero yo he ganado dinero con Amazon ¿vale? lo que pasa es que esto fue ya esto hubiera sido genial pero a mí yo si he tenido meses de 400 yo me tuve que adaptar como autónomo de grabar en fin un pollo ¿vale? porque ya era dinero todos los meses y lo tenía que declarar ¿vale? y claro cuando me pasó esto pues ya lo paré todo me di de baja como autónomo aún si no he trabajado por cuenta ajena y en fin una historia ¿vale? y lo paré todo he dejado una web que manda algún dinero residual todos los meses pero muy poquito ya no son ni 200 ni 300 euros ¿vale? y ya está entonces ya en enero de 2018 la verdad es que enero de 2018 me lo di de vacaciones ¿vale? no quería saber nada de nadie fue un palo para mí bastante gordo el haber perdido el haber invertido dinero el haber invertido dinero con la esperanza ¿no? primero con la ilusión y la la ilusión y la energía ¿no? de yo lo compartía con mi socio de dos startups y decía tío David esto es esto es genial macho bueno él también flipaba estaba flipando era algo es que de verdad esto era para flipar si veis la métrica yo le enviaba los informes todos los días y si veis los informes diarios es que de verdad es para alucinar ¿vale? pero bueno fue mucha ilusión mucho esfuerzo me costó mucho encontrar una fórmula adecuada la encontré lo ejecuté lo hice y Amazon no me pagó ¿vale? pero bueno ahí queda la experiencia pasé un mes de enero bastante regular quise desconectar de todo ahí ya sí que no sabía muy bien qué me iba a inventar para seguir divirtiéndome en el mundo online y seguir ganando dinero dejando de lado un poco el trading y llegó el día en marzo abril más o menos en el que conocí una academia de trading empecé a hacer un curso con ellos me reenganché al tema del trading me reeduqué me reeduqué me di cuenta que era mi futuro y quería seguir avanzando en el mundo del trading y es por eso por lo que he lanzado curso guion trading punto com lo lancé en mayo más o menos en mayo en abril o mayo la sexta web y es este verano cuando he empezado a publicar vídeos en youtube en instagram en facebook he empezado a hacer directos ahora y estoy centrado al 100% con este proyecto para conseguir crear una gran comunidad de traders para compartir mi operativa en directo todos los días compartir vídeos estrategias compartir todo lo que me digan los usuarios todo lo que pueda divertirme aprender y desarrollarme dentro del mundo del trading no es el mundo del e-commerce vale pero si os digo que esta experiencia de amazon fue muy divertida se aprende mucho y que y os invito a que a que investiguéis el mundo de los afiliados no solamente de amazon programas de afiliados tienen muchas muchas compañías vale todas o sea de hecho cuando pensad en alguna marca que os guste metedlos en su web y seguro que veréis un programa de afiliados porque es algo que a todo el mundo le interesa vale si si tú me publicitas si tú me vendes mis productos yo te pago una comisión es el negocio más sencillo del mundo vale lo puedes hacer entre tus amigos del mundo offline del mundo real o lo puedes hacer con tus con el mundo online vale y ahí tienes que estrujarte un poco más la cabeza en cuanto al posicionamiento estoy en cuanto a pues otras otras técnicas no por decirlo de alguna forma lo que quiero decir con esto que el mundo de los afiliados es un mundo interesantísimo yo he ganado dinero todo lo que he ganado con los afiliados lo he reinvestido vale y lo que no lo he perdido como veis con esta última etapa esto fue ya mi última etapa en el mundo de los afiliados pero si he ganado dinero aquí vale y todo lo que he ganado en afiliados lo he reinvestido en el trading y con el objetivo de conseguir ser consistente vale guardo un recuerdo muy bonito de ese paso por por el mundo de los afiliados es octubre de 2018 y no voy a crear ninguna web que se llame oferta Black Friday 2018 vale me mantengo al margen del mundo de los afiliados no quiero ya por una cuestión de salud mental tengo los desarrollos hechos y todas las webs porque evidentemente lo guardé vale y la podría volver a poner en marcha pero no lo voy a hacer no sé no sé si ahora funcionaría igual de bien que el año pasado sabéis que Google actualiza su algoritmo de posicionamiento y sus penalizaciones muy rápido las va mejorando no tengo ni idea vale si funcionaría o no yo creo que sí vale yo creo que sí funcionaría pero no lo voy a hacer vale porque estoy centrado en este proyecto es a lo que quiero es donde quiero mejorar y donde creo además sinceramente que puedo aportar valor y eso gracias a vosotros por los emails que me enviáis las preguntas que me hacéis las felicitaciones y vuestro apoyo y también las críticas que también los hay que me criticáis a tope pero bueno no pasa nada yo lo acepto lo recibo y me parece bien que lo hagáis sea constructiva o destructivamente me da igual pero bueno que lo acepto y nada bueno espero que no sé si esto os ha gustado entiendo que pueda haber una parte técnica que se escape alguno si tenéis alguna duda podéis escribir podéis dejar un comentario debajo del vídeo pero yo resumiendo os digo que si queréis emprender en el mundo online y no sabéis por dónde empezar deberíais deberíais probar con un proyecto que contemple una parte de afiliados porque el riesgo para vosotros es muy poco es muy reducido lo único que tenéis que hacer es crear una web que da contenido compartido en redes sociales promocionar vuestra web y si alguien llega a vuestra web y al final termina comprando haciendo click y van yendo a Amazon o a AliExpress o a donde sea otra tienda online que las hay a montones de otras marcas no voy a empezar aquí a Team Marca pero hay un montón podéis probar modelos que era lo que yo hacía y lo que yo sigo haciendo probar distintos modelos distintas formas de ganar dinero que de eso se trata de probar de hacer cosas porque chicos y chicas y traders y esto vale para todos los ámbitos de nuestra vida y recordarlo porque es así es una premisa en mi vida y os aseguro que me ha olvidado muchísimas veces si no haces cosas no pasan cosas hay que hacer cosas hay que hacer cosas y si no sabemos hacerlas las aprendemos y si tardamos dos meses lo invertimos y lo aprendemos hay que hacerlo hay que esforzarse porque vamos a disfrutar nos vamos a sentir bien y vamos a ir rompiendo barreras y vamos a ir cumpliendo retos y esto es lo que tenemos que hacer luchar e ir para adelante y trabajar porque luego miraremos para atrás y nos gustará ver todo lo que hemos recorrido y todo el camino andado os lo puedo asegurar espero que este vídeo sobre mi experiencia con el mundo de los afiliados os haya gustado creo que ahora quizás si podáis entender por qué tengo una web que es curso-trading.com con ese nombre está muy orientada al posicionamiento y por qué comparto los vídeos porque me gusta mucho el mundo online y me gusta mucho el trading y esta es la forma que tengo de hacer converger esos dos mundos y disfrutar a tope que es lo que estoy haciendo disfrutar a tope yo nunca pensé que retransmitiría en directo en Face en Youtube en Instagram y lo estoy haciendo en mi vida lo pensé ahora pienso que en mi vida voy a poner mi cara en los vídeos y seguramente terminaré grabando y haciendo directos con mi careto de aniceto en los vídeos estoy casi convencido pero ahora mismo no lo tengo en mente ¿vale? porque todavía porque todavía operar y retransmitir todavía me cuesta bastante pero bueno pero que veáis que estos son etapas son pasos y bueno el mundo de los afiliados para probar modelos de negocio hacer unas pruebas de modelo con muy poco riesgo merece la pena y también os recomiendo que veáis algo relacionado si os interesa el mundo online relacionado con el dropshipping ¿vale? el dropshipping es parecido a los afiliados pero tú sí intervienes en la gestión ¿vale? en este mundo de los afiliados ya habéis visto que no yo soy un intermediario mi web tú llegas a mi web haces click y compras en Amazon en el dropshipping simplificando mucho el concepto lo que hacemos es comprar productos y enviarlos yo los compro y los envío pero siempre bajo demanda yo no tengo estocaje de producto en mi casa ni en mi almacén tú me pides yo te ofrezco unas zapatillas te digo toma unas zapatillas mira que zapatillas de deporte más bonitas tal no sé qué de oferta y tú me las compras y en el momento que tú me las compras yo trinco la pasta se las compro a mi proveedor y te las envío a ti o bueno realmente es yo trinco tu pasta yo y le digo a mi proveedor que te las envíe a ti ¿vale? y yo le pago a mi proveedor entonces para ti tú parece que me la estás comprando a mí aunque luego te llegue el paquete de mi proveedor pero da igual pues tú la has comprado a través de mí eso es una especie de ese es el dropshipping ¿vale? pero aquí yo si intervengo porque soy yo el que habla con el proveedor y le digo oye Pepe que Antonio me va a comprar una zapatilla tienes que enviar a esta dirección y yo le digo la dirección a mi proveedor ¿vale? lo de Amazon no lo de Amazon es llegar a la web de Amazon yo me desentiendo y el usuario ya se ha creado su cuenta en Amazon todo en Amazon ¿vale? es distinto bueno ya sabéis afiliados y dropshipping como temas para estudiar con el objetivo de probar modelos modelos de negocio online que quizás os pueda interesar este asunto y yo no he probado el dropshipping si hay mucho vídeo en YouTube ¿vale? sobre esto os recomiendo que lo veáis pero si he probado afiliados y los he probado los he probado con ciencia os estoy hablando de 30 páginas web ¿vale? a saco publicando productos generando visitas bueno es que me lo pasé genial ¿vale? y ahí si os puede ayudar si tenéis alguna duda alguna sugerencia sobre algo que pueda escribir o compartir con vosotros en este vídeo decídmelo ¿vale? y yo lo haré encantado ya os digo que esto nunca lo había hecho así online pero creía un tema interesante para compartir en el canal para que veáis no porque ¿entonces haces trading o tienes una página web? ¿pero por qué tienes la página web? pues mira chicos tengo la página web porque me gusta el proyecto online quiero tener quiero crear una comunidad de traders online en el mundo del trading de las acciones americanas hay muy poco contenido en castellano y yo quiero cubrir ese hueco meter contenido en castellano y además quiero volver al trading estoy entrenando todos los días con mi cuenta demo estoy operando en directo siguiendo una estrategia que intento cumplir todos los días y lo estoy compartiendo en directo ¿y sabéis cómo se dice en Murcia? con dos cojones castellanos ¿qué es lo que hay que hacer? hacer cosas y cuanto más difícil sea y más cueste mejor porque más satisfacción vamos a tener luego cuando la consigamos así que dicho esto espero que os haya gustado esta historia y me despido porque me voy a dormir que ya es muy tarde un abrazo a todos un abrazo a todas y cualquier duda o comentario por favor escribidme un correo o dejar un comentario en cualquiera de las redes sociales en Facebook o en YouTube chicos chicas traders muchísimas gracias espero que os haya gustado y que este vídeo haya servido para que me conozcáis un poco más que tampoco está de más un abrazo a todos y a todas chao 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 Gracias. Gracias.